¡Aplausos! ¡Ale, señoría! ¡Ale, contigo fuera! ¡Ale, contigo fuera! ¡Ale, contigo fuera! ¡Ale, contigo fuera! la tormenta, porque moría en la cura, yo no me temo a la puerta, porque moría en la cura, yo no me temo a la puerta, porque moría en la cura, yo no me temo a la puerta, porque moría en la cura, yo no me temo a la puerta, porque moría en la cura, yo no me temo a la puerta, ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!